El mero acto de establecer objetivos y comunicarlos aumenta la posibilidad de que podamos alcanzarlos. Por eso, en Blende Group es importante tener un buen proceso de logística a la hora de entregar nuestros productos. Porque desde el primer momento en que recibimos tu llamada, ponemos tu pedido en las mejores manos, asegurando personalmente que tus proyectos se conviertan en una realidad, llevando de la mano un producto con la mejor calidad que nos distingue. ¡Gracias!